Y muchas chicas me siguieron porque yo era rostro. Dicen, ¿pero qué crees? Me decían, vamos a salir. Y yo agarraba, me metía un mambo, me metía un... Vamos a salir. No, pues cuánto me va a salir la chingada. Una mujer cuesta, hijo de la chingada. Cuide, cuesta pintarle las greñas. Cuesta las uñas. Cuesta maquillarle el culo. Oiga, cuesta, no, bajarle los calzones a cualquier pendejo. Que el aceitito para esto. Que el aceitito para el otro. Que hay que, pues, para que ajusten las nalgas. Que para que ajusten las chingas. Que los de copa. Que los de vaso. Que los de plata. A la verga. ¡A la verga! Sí, pónganse bien plata, chamaco. Esto no es un juego, ¿eh? ¿Sí o no? Que el pide, que el que no se les pinta. Y que luego los engañan y luego sí les les pinta, la verdad. Y hay uno de pendejo también, ¿no? Y que, vas a un centro comercial y que. Pero no te desesperes. Pues decían, no, hijo. Las pinches viejas. Si vas, es gastar. Y yo, como decía, no tengo. Voy a ser honesto. No tengo. ¿Para qué voy a gastar lo poquito que he guardado? No es mi tiempo para darle novio. Así tú no es tu tiempo, pendejo. No sabes ni trabajar. Y pues dicen que las verdades pueden. Ah, pero entonces tú dices, pinche papá culero. Pues veo quien me quiere. Y no valoras esos consejos. Dice, pero, pero tú tienes dinero, papá. Pues tú dame. Mira, hijo de la chingada, te voy a dar por esta vez. Pero no, no te acostumbres. ¿Y sabes qué pasaba? Y el papá no se daba. La mamá. Ay, ¿cómo vas a ir? Aunque sea paralelado. La mamá es un bien pinche alcahueta. Ay, y agarra el pinche preteto. Es que eres mujer, tú no debes de andar sin dinero. Por si te quieres pasar de listo, por si te quieres, tienes que mover. No, pues mejor enséñale a hacer de comer a la hija de toda su puta madre. Para que se enseñe a la barra. Ay, ay, no, me voy a romper mis uñas. Ay, no, mamá. Ay, no, mamá. ¿Cómo tú es que yo voy a la vaca? ¿Me pude comer? Tú querías hija, ¿no? Tú querías hijo. Hijos de la chingada. Sí, o sea, sí estás viendo cómo desde una niñez vas deformando y cuando vas haciendo y cuando te vas dando cuenta. O sea, quiero que te den cuenta la idea de la magnitud que esto representa. Unos se lo utilizaron para envidiar. Otros lo utilizaron para crecer. Unos pues ya no crecieron, valió verga. Ahí se quedaron y ahí se quedarán. Ya nomás que vayan y se den unas vueltas a Cuernavaca ya. Sí, el punto es, ¿qué haces, qué haces, qué haces para esforzarte y tener algo? Sí, hoy hay tanta gente, pinche gente envidiosa, ¿sí? Te hicieron, le pegaron los doblea, le dieron una santa vergüiza al padrino Guasón porque se pasaba de verga, ¿sí? O sea, eres envidioso, ya pasaron los años, ya estás viejo, verijudo y peludón, hijo de la chingada, y todavía te estás fijando en qué hacen los demás, juez. Y ese es algo erróneo. ¿Sabes cuál es el problema? Mira, yo sí te voy a regalar algo, las mujeres fueran bien vergas, no lo son, como dicen ser. Y ahí es donde pujan, ¿qué pasó? Si las tenemos, nada más que conmestrárselas y no, son débiles ante nosotros. Pues no, la neta es que no, ellos sí hicieron eso, y más en doblea, no es el hombre el que les pone el pie, son ustedes mismas. Que porque si ya está vieja la hija de Dios, puta madre, envidia a las jóvenes. A ver, a ver, a ver, dice, en una junta de trabajo, es que no se puede estar vistiendo así, está nada más caminándole, ¿sí? Y nada más está incitando a las vergas volantes, y nada más nos está provocando, pues si aquí ya no estamos puteando, este es el programa de doblea. Dices, mames, ¿y quién dice que está puteando? ¿Y qué pala? O también del programa dice que no puede usar mini palda. O que no pueda vestirse como quiera. ¿Quién apoya eso? Ok. No puede usar pants, ¿eh? El compañero no puede usar pants, ni si aquí no está, no viene a veranear el hijo de toda su puta madre. ¿Qué tienes envidia de que la tenga más grande, güey? Y que las pinches viejas estén dando pinche tajazo de ojos, ¿y uno, tata? ¡A fuego! Soy de los tuyos, güey. Piches viejas envidiosos que todavía dicen esparos de la chingada. Por eso es que el gozo es de mezquilla. ¿Pero qué crees que esta mezquilla es de la gruesa? Y aún así la pago. Y mira, aunque así ando así de la verga, pregúntale si no quiero diario a la chingada. Y ahí, pa, llamas y tocas estos temas y dices, ya está puteando. Ya está con sus puterías. Ya se está promoviendo. Pues si tú no puedes promover nada, no es mi pedo, hijo de la chingada. Si no tienes capacidad, aún me dijeron, ¡se libre! ¿A qué libertad de expresión chingue a su madre? Las mujeres se pueden vestir como se les dé esa puta gana. Pero como yo soy un viejo celoso, ya no lo digo. No, pero mira, si te está viendo el pezón, tápatelo bien. Si te van a ver el pezón, si te lo van a, se les va a antojar. ¿Quién la tiene, puto? ¿A qué tiene miedo? A huevo. ¿Quién dijo huevo? Yo. ¡Huevo! Tú le dices la banda de los chaparritos, ¿verdad? Los chaparritos. No, porque también le faltan los dientes. No, porque también le faltan los dientes. Dice ese, dice ese güey, ese carajo, mami. Oye, si se está pasando de verga, es con el rap, no, mami. ¡Chiquora, la verga! Si no sé qué, voy a decir lo que tú no le puedes decir. Estoy conectado con los pinches, men. ¿Qué es eso? ¿Cómo voy, chavos? Bien No los escucho, ¿ya quieren que me baje la verga? ¡No! Entonces, ¿quién de ustedes si se baja? ¡Aquí te va! ¡Se los vamos en tres! ¡No, San Luis! ¡Mamete! ¡Tú eres de la banda mía! ¡Puele otra silla a este güey! ¡De buena voluntad! ¡Que no hay buena voluntad! ¡De decir chumidad! ¡Porque le ponen una silla al carnal! ¡Porque le enseñe cómo se hace el pedo a este güey! ¡Chico, coordinador! ¡Está durmiendo! ¡A la verga! ¡Aquí carnal! ¡Así como enseña la riata, también enseña de cómo es! ¡Cómo es uno bien riata! ¡Se los vamos en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ole, dos! ¡Tres, dos, uno! ¡No se hacen la ruta! ¡Al mismo tiempo, cuando yo diga tres, dos, uno! ¡Y ustedes! ¡No se hacen la ruta! 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 Nunca me había encontrado unos tan pendejos ¿No? Va, voy a leonar Porque así es mi fraternidad a los leones sarcásticos Va, para aquellos pendejos que ni saben Yo sin trabajo a la verga Es A ver, escúchame Voy a escuchar Despacito Vamos Cuando yo diga Se las damos en tres Ustedes como los coros van a decir Dos, uno, con huevos Por eso te mando a la verga a tu vieja Me quieren hueyes con huevos No nomás con pito Que digan Ay, esto ha sido sin chorro Todo está bien repartido ¿Estamos? Se las damos en tres Dos, uno Uf, uf, uf Está bien Se las damos en tres Dos, uno Uf, uf, uf A ver, vamos a ver Tienen más vergas ¿Eh? Dicen que Porque es tan bonito Subir Y decir Todo el pinche pedo Vamos a ver Si esa pilita de allá Si son lo que dicen ser ¿Sí? Y si no Les vamos a mostrar ¿Cómo se hace? Porque nosotros Los blancos Mira Mira Él les va a dirigir A los de blanco No, ya valimos No Se las damos en tres Dos, uno Uf, uf, uf Uf, 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 uf Todos los que son hijos del caos ¿Quiénes vienen de otros grupos? Padre, no Les vamos a poner el ejemplo Van a ser tres Tres diferentes Los que vienen de visita también Van a estar Pero son de hijos del caos Ustedes Entonces, ¿por qué no levantaron la mano? No, les digo que sí ¿Vale, perra? ¿Tú de dónde vienes? Vale ¿Dónde? San Miguel San Miguel Totongo Bueno, con los que vienen de San Miguel Totongo Y los que no sean de Que sean de otro grupo Le van a echar galleta Así como cuando ¡Hijo de tu puta madre! ¡No te mueras! ¡Yo que te vi todo! Lo que no tenía Pero te lo dijo ¡Ah, mi señor! ¡No te muero que la hermosa del Guadalupe! ¡Oh, que la llorona y toda la chingada! ¡Se desgarran bien culero! La primera vez La primera vez ¡Te amo! ¡Eres el amor de mi bella! ¡Me encanta tu nariz! ¡Ay, nada más de verte! ¡Me imagino si así tiene la nariz como la tendrá la hermosa! ¡Ay, sé que te desean el gozo! ¡Ay, me imagino si así!